Cabecita de bebé está por acá en su cabeza, veo la curvatura, un bracito por acá, por acá veo las piernas que están bien separaditas, una pierna por acá y la otra pierna por acá. Este de acá es cordoba umbilical y la confirmación del sexo que hago Rose, como lo menciono en los videos, es al 100%. Si no sale lo que el doctor Ilea le ha dicho, el doctor Ilea asume todos los gastos, todo, todo. Está grabado. Está grabado, ahí va a quedar grabado. Si yo voy a dar esa garantía, tengo que estar al 100%, 100%, entonces tengo que tomar mi tiempo, tengo que mirar. Claro, porque si me apresuro y me quince y rojo, me equivoco, ya dije que asumo todo. ¿Cuál es su posición? ¿Para qué lado está su cabecita? Cabecita está ahorita en la parte superior, si llega a sentir un bultito su cabecita y su espaldita está para el lado de acá. Ahora, bebé cambia de posición en cada momento, ahorita está en esta posición, tal vez después de almorzar se cambia de posición. Ahí va el sexo. Bebé. Sin miedo al éxito. Con fe. Con fe. Así como cuando Perú decía, no, ya no va al mundial y fue al mundial. Pierna, pierna. Y entre las dos piernas, acá se ve el cordón umbilical, pero acá en la zona de los genitales. No hay bolitas y no hay puntita. No hay nada. Está 100% confirmado que llega una mujercita, 100%. Coincidió con la genética, 100%. Ahí fue una prioridad. En este caso ya está confirmado que llega una niña.